En el tiempo que tardas en prepararte un rico café, también puedes disfrutar de un podcast con pequeñas y muy interesantes dosis de datos increíbles sobre diversas especies de animales. Los lunes en Spotify tienes que escuchar Animales Increíbles, un proyecto de zoología que nos muestra detalles que no conocíamos de especies tanto de México como del mundo. Narrado por Juan Álvaro León Raimundo, es perfecto para tener un tema de conversación o simplemente si tu curiosidad te hace devorar todos los contenidos sobre la vida salvaje que puedas encontrar. Casi todos los episodios duran apenas un par de minutos, pero su contenido está muy bien diseñado y sustentado en investigaciones series. Así que toda esta información viene de una estupenda fuente. Te lo súper recomendamos.